Y en la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, en realidad es para... Vamos a pedir nosotros, eso fue de diputado de nuestro interbloque, pedir que se retire, porque además fue incorporado no por solicitud, sino de buena fe seguramente por opositores que hicieron el pedido de la sesión especial, pero quiero aprovechar estos dos o tres minutos sin entrar a un debate de fondo que lo tendremos en los próximos días serenamente, porque es un problema que atañe a toda la Argentina. Obviamente que estamos quizás a uno de los problemas más serios y una madeja muy difícil de desatar, y que además conjuga nación, provincia, municipio, impuestos, es quizás uno de los íconos que dejó la hipoteca mayor del gobierno anterior. De eso vamos a hablar bastante después. Pero escuché recién alguien que justicieramente hizo referencia a la eximisión a las empresas. Yo estuve en la sesión, no sé quién lo pidió, a ver si alguien se acuerda quiénes votaron o no la eximisión en ese momento a las empresas generadoras. Y en segundo lugar, estoy absorto realmente de escuchar a un diputado, insisto, que yo respeto, preopinante, pero que de él dependía la AFIP. Yo creo que a las empresas no solo hay que eso, hay que aumentarle las multas además, porque las empresas generadoras pagan multas e incumplen los contratos porque son bajas, y vamos por eso. También hay que ir a las audiencias públicas cuando se exponen, y ahí darle muy fuerte, cosa que no vi en la última muchos presentes pudiendo hacerlo. Pero en tercer lugar, quiero decir que la AFIP dependía de un colega nuestro que era Ministro de Economía, cuando un empresario encargado de los combustibles a hacer el negocio más grande, se quedó con 8.000 palos del bolsillo del agente como agente de retención sin dárselo y ni se calentó ni se mosqueó por exigirle un peso. Entonces, lo mínimo que hay que tener, lo mínimo, uno puede discrepar. Después vamos a hablar de los 130.000 millones de dólares que significaron los subsidios. Después vamos a hablar del grado de equidad y de igualdad con el que te convenía acá, en Puerto Madero, cocinar con cocinas eléctricas durante 12 años, desde el año 45 al 55, que fue la última vez que hubo tarifas congeladas durante un tiempo prolongado, no había sido superado, y los 23.000 millones en gas, y los 51.000 millones en electricidad, y lo que han hecho gobernadores, que algunos se rascan la vestidura con la distribución en las provincias, orinan para arriba, y son los que han castigado a los que reciben. Entonces vamos a tener un debate racional. Pero ojo, muchachos, no vengan a discutir por izquierda acá, que castiguen a uno o a otro cuando metieron debajo de la cama, a uno de los empresarios que más estafó con la energía al Estado, mientras que era el Ministro de Economía y dependía de él, miraba hacia un costado. Muchachos, ustedes provocaron un incendio en la Argentina, y hoy lo que nos vienen a proponer es que entren los que todavía no pudieron estar adentro. Nada más, Presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!